Muy buenas noches, bienvenidos, buen comienzo de semana para todos nuestros televidentes. Arrancamos la semana y lamentablemente contándoles esta triste noticia que quizás por allí muchas veces desde el ámbito policial no nos gusta compartir, pero tampoco podemos dejar de hacerlo. Este siniestro fatal donde lamentablemente en la tarde de hoy, aquí en la capital de la provincia del Chaco, una mujer perdió la vida en este accidente que se produjo en la tarde de este día lunes en avenida Sabín y calle Martina, donde dejó a esta mujer fallecida producto del siniestro entre una bicicleta, una motocicleta y una camioneta. Al lugar acudieron personal de las comisarías Duodécima y Segunda de la capital de la provincia del Chaco y también tuvo la intervención de una ambulancia a cargo de la doctora Quijano. Allí vemos las imágenes que estamos compartiendo en pantalla. Según informaron los agentes, en primer lugar la conductora de la motocicleta chocó a un ciclista y luego recibió el golpe de una camioneta Toyota Hilux, cuya conductora de 64 años manifestó a los policías que lamentablemente no alcanzó a frenar la marcha. Ante este choque, la mujer de la motocicleta perdió la vida prácticamente de manera instantánea en el lugar. Por su parte, el ciclista, un hombre de 84 años, cayó a la cinta asfáltica y fue asistido en el lugar, pero sólo culminó con algunos raspones. El ayudante fiscal en turno dispuso la intervención del gabinete científico y lamentablemente esta mujer, una mujer de 35 años que conducía la motocicleta, perdió la vida prácticamente de manera instantánea a raíz de este siniestro fatal que se ha llevado adelante en la intersección de avenida Sabín y calle Martina, zona norte de la ciudad de Resistencia. Ya prácticamente estamos en la recta final de esta edición, comenzando la semana. Por supuesto, seguimos compartiendo más información en Noticiero 9 Central.